Estamos en la desembocadura del río Esgueva, en el río Pisuerga, en Valladolid. Y estamos viendo esta gran barrera con la barrier tracker. Podemos mirar si está en los inventarios oficiales, aunque este primer mapa nos muestra las barreras registradas con la aplicación. Aquí en el mapa, buscando la ubicación, podemos ver que hay dos barreras registradas y arriba a la derecha podemos ver a qué corresponden los colores. El color rojo es una compuerta y el color azul es un azul. Como no podemos saber qué información se ha subido con la aplicación, podemos hacer un nuevo registro y aportar toda la información que consideremos.